Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día ¡Gracias! No, 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 no.